¡No nos siguen ya! ¡Pero no pares, Sara! ¡No pares! ¡Eva, no te quedes atrás! Por favor, no me dejes sola, Félix, que hoy tengo mucha miedo, por favor. ¡No estás sola, Sara! ¡Estamos todos aquí! ¡No me dejéis sola, por favor! ¡No me dejéis sola! ¡Háblame! Por favor, por favor, por favor. ¡Háblame, Sara, háblame! Por favor. ¡Sara! ¡Sara! ¡Gracias! ¡Sara! ¡Sara!